hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwoods pero estamos en el pregaming gente estamos en amazon prime y lo digo porque están regalando nihion genji nosotros para poder obtenerlo tenemos que darle de hecho creo que os voy a dejar el enlace a ver lo habré puesto en formato short y en formato de vídeo para que lo podáis ver también aunque sí sí lo habré puesto o si no estará en existen formato short estará en los tres puntitos lo que sí que quiero es que lo sepáis bueno tenemos esto para reclamarlo que porque alguno me habéis dicho y como lo reclamamos estas skins que nos están regalando de allí de prime pues nosotros entramos a esta página de prime amazon y nosotros le damos a reclamar y tendríamos nuestra cuenta yo ahora no no la tengo esta la tengo no tengo iniciada la sesión pero no la tengo iniciada porque tenemos que nos pone que está hasta el 23 hasta el 23 bueno se hizo el 23 de abril perdón disculpadme y en 27 días pues catapum se va vale ya no la podréis reclamar a esta esta es la de genji esta está en el juego de hecho estoy orgullosa de mí porque como anécdota ya sabéis que estoy dos meses pues dándole caña a genji que ha salido en la encuesta muchísimas gracias a los que votasteis y salió genji que vamos a ver si podemos mejorar con genji si no me pongo tan delante porque si ya sabéis que yo tengo un problema que ser tan tan que no pero ser dps y ser support muchas veces me voy para delante lo siento es un defecto mío no puedo remediarlo cuando me doy cuenta me tiro para atrás pero después me quedo yo donde está mi equipo si estaba yo estaba delante de hace un segundo y no es que no es que estaban delante es que me he ido yo delante me pasa mucho me pasa mucho otras veces no otras veces sí que retrocede mi equipo y me deja a mí solita pero otras veces de por favor pero si mi equipo estaba aquí como he hecho no es que tira yo palante ya palante pues nada le tenéis obtener el contenido en el juego y ya lo tendríais está casi un mes como podéis comprobar 27 27 días y nada y ya lo reclamáis una cosa también importante tenéis que tener amazon prime si no no se tiene vale no la podréis reclamar porque esto es teniendo amazon prime y enlazándolo con tu cuenta de tweets sino no lo tenéis gente vale así que nada era este vídeo así cortito para que lo supierais y me despide todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao